¿Qué tal amigos? Buenos días, a esta hora de la mañana nos conectamos desde las riberas del río de Esmeraldas. Como ustedes pueden observar, estamos en presencia del señor gobernador y de parte de su seguridad, que también están patrullando las riberas del río. Buenos días, gobernador. Es muy importante que la ciudadanía conozca usted en territorio. En esta ocasión, acá en las riberas del río, brindándole la seguridad que necesitan los esmeraldeños. Bienvenido. Buenos días, buenos días a toda la teleaudiencia. Debemos mencionar que nos encontramos recorriendo las riberas del río. Podemos ver a la gente, contentos de ver a la población afuera de sus viviendas, sus niños disfrutando. Anteriormente conversamos con ellos, escuchaban balaceros de lado a lado del río. Y eso es importante, que vuelva la paz a Esmeraldas. Ahora estamos comprobando no solamente en el sector de Las Palmas, sino también en varios sectores de la ciudad. Sobre todo en los sectores donde operaban las organizaciones criminales. Observamos que la gente ya disfruta, hemos tenido la oportunidad de conversar toda la mañana con ellos en diferentes domicilios. La gente se encuentra postada afuera de sus domicilios y están disfrutando. Están disfrutando de la vida, sus niños están tranquilos, están en paz. Ellos saben que venimos haciendo bien las cosas. Hay la confianza que es importante. Esmeraldas es una ciudad de paz. Esmeraldas es una ciudad en donde la gente está alegre, está contenta, porque sabemos que nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional se encuentra trabajando al 100% en su capacidad operativa. De esta manera poder devolver la paz y la tranquilidad que tanto necesita esta provincia. De la misma manera, Esmeraldas se reactiva económicamente. Nosotros tenemos más del 60-70% de la capacidad hotelera ya ocupada aquí en el Cantón y en la provincia también. Entonces es bueno saber que las personas vienen y acompían en que hay seguridad aquí en Esmeraldas. Y la población está viniendo de diferentes sectores del Ecuador y de esta manera volver, saber que tienen una playa cerca, saber que tienen barnearios, saber que tienen 11 playas y 23 barnearios. Y eso es muy importante. Saber que pueden disfrutar de la gastronomía, de la hotelería, de la gente, de las costumbres. ¿Cómo están distribuidos acá en Esmeraldas los efectivos, tanto militares como policiales? Así es, nosotros tenemos distribuidos, tenemos cuatro helicópteros que están operando a lo largo y ancho del territorio. También se están controlando las playas, sobre todo los lugares turísticos, por vía aérea. También tenemos a la marina en las playas, Policía Nacional, Fuerzas Armadas. Estamos ocupando todos los espacios con la finalidad de garantizar la paz, la tranquilidad. Gobernador, hay un tema también, por ejemplo, ahorita que veníamos del terminal, la gente dice que ha bajado las extorsiones. Sin embargo, el día de ayer parece que se han registrado también nuevas denuncias. En cuanto a la parte de Viche, ¿qué se va a hacer en el tema de pinchazos y extorsiones en esta parte para los conductores, los transportistas? Así es, estamos coordinados con el Frente de Transportistas. Si teníamos un 100%, ahora tal vez teníamos el 1%. Se ha reducido y queremos dejarlo en cero en la medida de lo posible, dependiendo también de las denuncias. Estamos motivando a que la gente ponga las denuncias. Nosotros necesitamos el apoyo de la ciudadanía para que... Para nosotros es una alerta. Para nosotros es una alerta que las personas pongan la denuncia y de esta manera poder detener a los posibles causantes de las denuncias. Cada vez siente más confianza la gente en denunciar, coronel. Pues antes se vivía una situación medio difícil en la Policía Nacional, pues la gente no quería denunciar. Ahora la gente ya como que tiene más confianza con su presencia acá, coronel. Sí, se motiva a las personas de que denuncie. Lo importante para nosotros es la denuncia, que nos alerten. De esta manera nosotros poder acabar con nuestras organizaciones criminales, con nuestras organizaciones terroristas. Si las personas no denuncian, nosotros no nos enteramos, no sabemos. Y esto continúa. Si una persona no denuncia, esa misma persona va a extorsionar a 100 personas más. El momento en que nosotros paremos esto, prácticamente la calma, la tranquilidad va a recuperarse al 100%. ¿Es personal en las vías? Tenemos personal al ingreso, sobre todo en la parte sur. Tenemos al ingreso de la provincia, tenemos al sur de Quimindé. Tenemos a Lorgo y Ancho en todos los cantones de la provincia. ¿Qué sectores van a ser intervenidos por parte de la Policía Nacional y en su presencia, coronel, el día de hoy y en todo este feriado? Bueno, prácticamente estamos intervenidos en todos los sectores. Más que eso, también estamos realizando lo que es la prevención situacional. Estamos dialogando con las personas, estamos obteniendo cierta información. Pero más que todo, existe el agrado de escuchar y saber que tienen bienestar, que se sienten libres, que ya no están encerrados en sus domicilios, que están afuera, que han colocado piscinas en los diferentes lugares. La gente está disfrutando y es lo que queremos, causar ese bienestar a nuestra comunidad. Gracias. Muchas gracias. Gracias al gobernador de la provincia verde. Acá se observa uniformados, están realizando operativos de control para poder reducir los índices delincuenciales en la provincia. Por acá también tenemos la presencia de un oficial de la Policía Nacional que nos va a dar a conocer. Ustedes están trabajando en territorio y es muy importante que la gente conozca el tema de seguridad en la ciudad de Esmeralda, sobre todo ahora que estamos en este feriado. Bienvenido, buenos días. Bueno, en primer lugar, un saludo a toda la ciudadanía esmeraldeña y ecuatoriana. Queremos decirle que la Policía Nacional del Ecuador está trabajando para su seguridad y por su seguridad. Bueno, el personal está desplegado, ¿no? Sí, tenemos dispositivos en todo lo que es el territorio de Esmeraldas y especialmente en las playas para que el turismo, pues, haga lo propio. Venga a estas playas hermosas a disfrutar de nuestro lino de Ecuador. ¿Cuál es el llamado a los ciudadanos? El llamado que ustedes como Policía Nacional le hacen a los ciudadanos. Que tengan confianza en su Policía Nacional y que vengan con tranquilidad a disfrutar de este feriado de carnaval. Está garantizada la seguridad. Exacto, está garantizada la seguridad por todo el personal policial que se encuentra desplegada, pues, en este territorio y a nivel país. Gracias y suerte con su difícil labor que tienen en Esmeraldas. Bueno, por acá vamos a dialogar un poco con la ciudadanía. Ustedes, buenos días. Ustedes como ciudadanos, ¿cómo sienten, pues, esta tranquilidad prácticamente que está viviendo la ciudad de Esmeraldas? Bienvenido, buenos días. Sí, estamos muy bien ya. Ya ahorita el sector ya se lo ve más tranquilo. Ya uno ya puede estar, así como uno ve reunidos, ¿sí? Anteriormente no podíamos estar eso porque eran las balaceras. Teníamos que salir corriendo a encerrarnos. Nos tendrían cohibidos aquí. Con amor, ahora ya se ven jugando las niñez. Anteriormente ni los niños podían jugar. Bueno, tómanos esos cafecitos. Sí, desayunando ya con esta tranquilidad. En medio del río, ¿no? Al aire libre, sí. Listo, gracias. Gracias a los amigos que nos brindan esa información. Qué gusto da saber que nuestros uniformados están trabajando en territorio. Ahí observan ustedes. Han llegado, pues, varios uniformados hasta este sector. Pues, en presencia del coronel Javier Huitrón, gobernador de la provincia de Esmeraldas. Ahí observan ustedes los uniformados. Unidades tácticas que están prácticamente patrullando nuestra ciudad, nuestro lugar para dar esa tranquilidad y esa percepción de seguridad que necesitan nuestros hermanos esmeraldeños. En presencia, en presencia de varios periodistas o personal de la prensa que viene, pues, de otros países a disfrutar de nuestra gastronomía, pues, el coronel Huitrón anda dando un recorrido en la ciudad de Esmeraldas. Ahí observan ustedes el coronel Javier Huitrón, pues, se está patrullando nuestro querido Esmeraldas. Tengan ustedes un excelentísimo día. Hasta luego.